La Policía Nacional utiliza aproximadamente 200 hombres para apoyar la seguridad a las autoridades civiles que vienen realizando los desalojos en la capital araucana. Algo fundamental que ha entregado el Comandante del Departamento de Policía Arauca es que no ha sido necesario la utilización del Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAD. Con 200 hombres de la Policía Nacional, vienen apoyando los desalojos ordenados por la Inspección de Policía del municipio de Arauca. Esta vez se realizó en el sector del Caño Baneguero. Sí, en este momento estamos desarrollando el desalojo acá en este sector. Se está cumpliendo en buenos términos. ¿Cuántas familias más o menos tienen que desalojar de este sector? La proyección y el análisis que hace el inspector es entre 20 y 40 familias que están en asentamiento en este sector. El Comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que en los desalojos se está apoyando con el Escuadrón Móvil Antidisturbio del ESMAD. Sí, tenemos dos grupos, dos componentes fuertes y la parte de gestores de la alcaldía que son importantes para estos procedimientos. La parte, el uso de la fuerza, el diálogo y la comunicación antes de utilizar la fuerza. El acto oficial aseguró que los desalojos se harán en todos los municipios del Departamento de Arauca. La proyección es hacerlo en todos los municipios del Departamento de Arauca. Señor Gobernador, ya doy unas directrices para empezar a trabajar. Ahorita estamos esperando los inventarios de todos los alcaldes del departamento para intervenir. La policía espera solo las órdenes por parte de la inspección de policía y la Secretaría de Gobierno para proceder a los desalojos. Ahorita en este momento estamos esperando ya tener comunicación de la Secretaría de Gobierno y de los alcaldes para empezar a desarrollar. Tenemos pendiente otra reunión con el señor Gobernador para tomar otras decisiones. La Policía Nacional estaría utilizando aproximadamente unos 200 hombres para proceder a los desalojos que se vienen realizando en la capital araucana. Por el momento no se ha utilizado el Escuadrón Móvil Antidisturbios MAD porque la comunidad ha abandonado los terrenos voluntariamente. Sí, yo creo que es de resaltar que la gente está saliendo, que no estamos utilizando la fuerza y yo creo que es primordial. Acá no viene a atropellar a la gente, respetando a la gente, pero sí es importante resaltar eso acá en la gente que está acá. Al final se presentó la captura de una persona porque no quería desalojar su vivienda en el sector de Caño Baneguero del municipio capital.